Hemos un gurumelo que ya está pasado por el paso de los días y ya pues ya no sirve. Aquí estamos haciendo, mira, después, en vez de la tierra levantada, pues ahí debajo hay un gurumelo. María, ya puedes ver, para que veamos cómo se... ...está ahí la sombra. Sí, sí, sí. Estoy haciendo un vídeo. Vale, muy bien. Aquí tenemos otro gurumelo. Y es que cuando van a salir, pues rompen la tierra. ¡Cocioso! Aquí tenemos, mira, tierra rajada, gurumelo debajo. Ven levantando. Mira, sorpresa, sorpresa. Ahí está. Qué guay. Son las 10 de la mañana y aquí estamos José María, Íñigo y Miguel Caballero cogiendo gurumelo. No le decimos dónde, porque si no, no... Y aquí tenemos la cestita ya, el fondo lleno. Esperamos que son las 10 de la mañana, así que para las 12 y media a la una a lo mejor ya vamos a hacer una lagartija. Mírate, ya te paso. Aquí tenéis el gurumelo que ha partido, vamos, que ha quebrado la tierra. Ahora cuando José María levante verás cómo se ve bien. Míralo, es precioso. Está ya un poquito pasado, ¿verdad? No, está bien. Aquí tenemos cómo ha levantado la tierra. Ahí tiene gurumelo y el tío ha salido ahí entre, entre la retama y como un tío no lo sepa, no lo ve. Y ahora aquí, que no están ni quebrados, ni quebrados, solamente hay una mejina ahí de teclado. Y dice José María que hay un gurumelo, vamos a ver. ¿Un chico? Ahí hay mat... No, no, es un gurumelo, es eso. Me arrepiento. Que le dio. Wow. ¿Kmé 40 años? ¿Qué pasa? Para mirar a mirar. ¿De qué pasa? ¡Venga! Un minutito, un minutito. Espérate. ¡Venga, quítame un poquito de raíz! Vale, ¿eh? Tendremos otro un momento. Fíjate, enseguida que le ha rajado. Se ha rajado el número. Está... ¿Cómo? Pues que esté malo. Está bueno, ¿no? Pero la palanca para arriba con eso se ha partido. Mira los rumigos ahí. María, ¿qué le pasa entonces a las encinas? Hay un bichito que empieza a rumiar la madera hasta que la parte. ¿Esto es la seca? No, la seca es otra cosa. Es otra cosa, ¿no? O sea que... La seca es un gusano que le afecta a la raíz. Ya, ya. Esta planta que veis aquí es un tilero. Hola. Estamos aquí en el campo. Y José María Íñigo está haciendo, pues, una clase de pelar gurumelo. Por si alguno lo sabe, es muy fácil. El gurumelo es un hongo que sale aquí en el campo. Estamos en el término de nogales, para que estéis un poquito más al loro. No decimos dónde porque no se suele decir. Y esto es un hongo que está muy valorado y que está muy rico. Se suele hacer al ajillo y, bueno, se limpia esto con facilidad. Esto yo ya lo he hecho con los champiñones. Esto yo ya lo he hecho con los champiñones. Esto yo ya lo he hecho con los champiñones. No. ¡Gracias! Se ve de fondo un sonido precioso que son las ranas cantando y aquí solamente hay paz y tranquilidad. Ahí podéis ver la bolsa de los gurumenos. Yo creo que hay más de tres kilos. Yo creo que hay más de tres kilos para que estén sumados con los pisos. ...lo que es el huevo ese, como si fuera una zona, oye. Está arriba abajo, ¿verdad, María? Sí, sí. ¿Porque se siente la pequeña terina que tiene esa? Y luego en casa se le da un poquito de agua, ¿no? Se le va con agua un poquito, ¿verdad? Bueno, pues sí. Y todo va a lo grifo. María, ¿quiere decir cómo se prepara para que la gente que nos escucha sepa...? Como veis, cuando le raspo el tallo, mira a Rosa, como pobre. Esa es señal de que es una manita poderosa. No es la manita falda. Las manitas falda ya saben que son mortales, pero estas son poderosas, como dice la humanidad. Se preparan con al ajo, ¿no? Con ajillo, ¿no? Al ajillo. Ya veréis, como ahora cuando le haga el corte va a virar a Rosa. Esa es suciida enseguida. Se suciida con el aire. Y eso es una señal de que es la manita poderosa. Pues, José María, ¿cómo se preparan con al ajillo en una sartén, no? Se pica el ajo en lámina y se le echa aceite, se van friendo los ajitos y luego ya se van retrayendo. Se trocea el champiñón, el gurumelo, se va troceando. Y se echan todos juntos, antes de que empiecen a dorar la sal. Se echan todos juntos. Luego se le echan una cayena o vendilla. Al que le guste. Un chorrito de vino blanco. Exactamente. Que luego se evapora, no sé, que no hay ningún problema de... Un poquito de jamón. Y el taco. En el taco. ¿Y ya está? Y la sal. ¿Y ya está? Y es otra cosa. Así que cuíanos que es facilito y está muy buenísimo. También hay gente que lo prepara con arroz, pero yo no sabemos decirlo. Yo no sé. Con arroz, con garbanzo, eso hay recetas en internet que se dice cómo se hace. Esto se da mucho en la zona de Huelva. A ver que estamos en el sur de Badajoz, ¿eh? O sea, que esto es igual, en la zona esta, pues es igual. Fue una de encinas y del cornoque. Y además en esta época es la época de los burumelos. Es la época de Sabana Santa. ¡Suscríbete al canal! Y ya te has acostumbrado, ¿eh? Yo es que he pelado mucho aquí, ¿no? Ah, pues claro. Y ahora ya como una zandería. Aquí podéis ver pues la tierra totalmente abierta y eso posiblemente sea un romero. Ahora, ¿qué está pasado y no lo vamos a coger? ¿Qué está pasado, eh? No lo voy. ¿Qué está pasado, no? No lo vamos a coger, no lo vamos a coger. No lo vamos a coger. No lo vamos a coger. No lo vamos a coger.